Negocio de monos Oye, lo hemos hecho Los dos aquí sentados, comiendo hot dogs, kosher No se puede estar mejor que esto Oye, tienes un poco de salsa aquí a un lado de la boca Necesito todas las unidades disponibles Repito, todas las unidades disponibles se respondan Habla Bedinger, respondiendo al 211, estoy en área Envíen refuerzos No hay suficiente tiempo para dejarte en casa Así que espera, chico No hay suficiente tiempo para dejarte en casa No hay suficiente tiempo para dejarte en casa Gracias por ver el video. 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 ¡Duele mucho! Necesito vacaciones. ¿Tú también, no? Estoy sola. Hoy se va Derek y luego mis padres. Primero te quejas porque tus padres no están juntos. Y ahora que están juntos, sigues quejándote. Al menos tienes a ambos padres. Y además, tu niñera es sexy. Prefiero estar atada y encerrada a que ella me cuide. De todas formas, estas salidas son traumáticas para mí. Es como si no viviera aquí. ¿Se lo dijiste? Lo intenté, pero no me deja. Dice que no es la gran cosa para eso. Bueno, no voy a echar de menos las bromas de Derek. ¿Y los estúpidos sombreros? ¿Qué? ¡Oh, Derek! ¡Derek! ¡Derek! Te voy a extrañar, Derek. Oye, ¿ya estás llorando? Cállate. Lo olvidarás en una semana. Son unos idiotas y tampoco tienen un corazón. Oye, Marla, espera. Queremos hablar contigo sobre el nuevo recluta. ¿No tienen dignidad? El cuerpo de Derek ni siquiera está frío. Te gustará. Su nombre es Wyatt y es más simpático que Derek. Y también sus sombreros. Nadie es más simpático que Derek. Yo lo soy. ¿Según quién? ¿Sabes, Rico? Si no quieres reconocerlo, eres un tonto. ¿Sabes? Todos extrañaremos a Derek. Ven, perrito, perrito. Ven, perrito, 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 perrito. Ven aquí, perrito. Ven, perrito. Sí. Ven aquí, perrito. Vamos. Buen perro. Así. Es que se atrapa un perro. No, ya lo intenté, George. Solo que no funciona para mí. Es tan... decepcionante. Bien. No puedes solo decir, ven, perrito, ven, y esperar que venga a ti. Bien. Creo que te equivocas, George. Yo pienso que se te acercarán si confían en ti. Ahora, quizás estos perros han escuchado sobre nuestro pasado. ¿Qué? ¿Crees que tienen internet, canino? No, George. No es así. Pero, ¿crees que todos los perros que hemos llevado al refugio no hablan entre ellos? Sí. Dicen que Louie está loco. Que su ascensor no llega al último piso. Que le faltan algunos sándwiches para su picnic. Oye, eso no es muy agradable, George. Mira, sabes que siempre hay suficientes sándwiches para mis picnics. Mira, solo quiero hacer un buen trabajo aquí... para poder quedarnos cuando el líder salga de prisión. ¿Bien? Tampoco quiero trabajar para él. Solo la idea... de que despelleje a esos perros me pone muy nervioso. Oye, George... ¿Y si sale de prisión y no se encuentra? Él estará en prisión por mucho tiempo. Y además... ¿No le dijimos a Bedinger algo que ya no supiera? ¿Sí? ¿Pero el líder lo sabe? Oye, Gorilla. Es hora de volver a la sociedad. La próxima vez no golpearás al alcalde. ¡Vamos! Extrañas a Derek, ¿no es así? Bien, te diré algo. Lo llamaremos cuando regresemos, ¿sí? Esta noche emitirán tu programa favorito. Volveremos antes de que lo notes. Ahora, sea amable con Sherry. Oh, no. No la Barbie Sherry. No te enojes con nosotros. No podemos ir si estás enojada. Entonces no vayan. Mira, papá, lo siento. Pero Sherry debe cuidarme. Me temo que sí. Es la única niñera que no has lastimado con tu karate. Además, hay muchos tipos extraños en el área que... podrían secuestrarte. No digas eso. La asustarás. Oh. Por cierto, el capitán dijo que pasará por aquí para ver cómo están. ¿Bien? No soy una bebé. Puedo cuidarme sola, madre. Oh. Suficiente. Ya deja de animarla a Phil. Hola, señor y señora Bedinger. Hola, chicos. ¡Que se diviertan! Gracias, chicos. ¿Se quedarán unos minutos hasta que llegue Sherry? Oh, los que sea. Especialmente por Sherry. Y ese es un motivo muy tonto para quedarse. Adiós, mamá. Adiós, papá. Adiós. Adiós. ¡Buen viaje! ¿Cuándo llega Sherry? Pronto, pero les aconsejo que se vayan antes de que llegue. ¿Por qué ella es mi tipo? Sé serio, camarón. Sé que le gusto. Me doy cuenta. Basta, Timothy. Estás actuando como un rarito. Sí. Esto de las estrellas se te está subiendo a la cabeza. Me gustabas como solía ser. Bueno, no volveré a ser así. Pasé más tiempo en esa estúpida computadora que divirtiéndome... No se siente bien reemplazar a Derek tan rápido. Es que se mudó desde Nueva York. Su papá trabaja en la universidad. Al menos puedes probarlo. Creo que pasaré. Llevaré a Vulcan a caminar. Nos vemos. Como quieras. Querido Derek, de verdad te extraño. Ojalá no te hubieses mudado, pero supongo que así es la vida. Bien, solo quería que supieras lo que sucede con las cobras. No creerás el último lío en el que nos metimos. Todo comenzó cuando Rico y Timothy estaban iniciando al nuevo chico Wyatt. Podemos pedirle que invite a Frida Hofmeyer. Eso es brutal. ¿Y si se come una lombriz? Escuche que el viejo Meyers murió por eso. ¡Asqueroso! ¡Entra! Hola, chicos. Hola. Te vamos a hacer algunas preguntas para ver si tú entras al club. Adelante. Estás en una misión ultra secreta y te capturan tus padres. ¿Qué harías? La regla número uno es nunca traicionar a tus amigos. Tienes un profesor horrible e insoportable que te humilla delante de toda la clase. ¿Qué haces para que se vaya? Finjo que vomito en mi escritorio para que se vaya del asco. Igual que Derek. Dile. Nuestro último cobra hizo eso. Era un experto en fingir vómitos. Suena como un tipo genial. ¿Crees que podrías tomar su lugar? Quizás no soy tan genial, pero tengo algunos trucos. Bien. Aún tienes que pasar por la iniciación. ¿Estás listo? ¿Qué iniciación? Debemos amarla para que nos encuentre aquí. Ven, vamos. Tienes compañía. Bien. Parece que dejaron un animal fuera del zoológico, ¿cierto, Frederick? Sí. Creo que la prisión te queda bien, amigo. En el desayuno como hombres como tú. Necesitas una minta. Y yo no desayuno. Es malo para mi figura. Nada peor que un criminal fuera de forma. ¿Sabes? Cuando tengas algo útil que decir, ¿eh? Me avisas. No me gusta perder el tiempo. No vuelvas a tocarme. Especialmente en el baño. ¡Es un chico apuesto! ¡Es un buen chico, Lois! ¡Es un chico apuesto! ¡Mira ese pelaje tan brillante! ¡Es mi chico! ¡Le brilla el pelaje y todo lo demás! ¡No, Louie! ¡No le des mucha comida! ¡Va a explotar! ¡Oh! ¡George, es desagradable! No es tan genial. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quiénes son? Aún tienes que aprender. Son los tipos que se robaron a Vulcan. ¿Están aquí? ¿Quién? Oh, el perro. Es una ella. ¿Por qué se nombre? La nombramos así porque es muy ruda. Vulcan es la protectora del fuerte. ¿Estás listo? Bien. Está bien. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. George. ¿Sí? El mono. ¿Qué? El mono. Oh. Oh. Eso no fue gracioso. Son las cobras. Deberían estar avergonzados. Afirmativo. Y ustedes deberían estar avergonzados. Apuesto que si la gente supiera lo que le hacen a los animales, especialmente a Vulcan, no los dejarían trabajar aquí. Oye, nunca le hice daño a ningún animal. Dile, George. Amo a Vulcan. No es verdad. Es cierto. Nunca le haría daño. Hicimos servicio comunitario aquí. Es nuestro castigo. Aunque realmente no fue un castigo. ¿Cierto, George? Bueno, pero... Amamos este lugar. La verdad, nuestro servicio comunitario terminó hace tres meses. ¿De veras? Iba a decírtelo, George. Luego hablaré contigo. Pero la verdad es que somos muy buenos en esto. Sí. Realmente lo sentimos. Bien. Supongo que todos podemos equivocarnos. Oye. Retrocede. No dije que podíamos abrazarnos. Te ayudaremos a reunirlos. Esperen. Creo que todavía tenemos un asunto aquí. Declaro que Wyatt pasó la iniciación. Segundo la moción. De acuerdo. Muy bien. Está bien. Pero estará en periodo de prueba. Creo que le gustas. ¿Podemos superarlo? ¡Cobras! ¿Sabes? Después de pasar ese tiempo de calidad contigo, creo que podría usar a un hombre como tú. Pronto tendría un trabajo importante para ti. ¿Sabes qué? No trabajo para nadie. Por eso me llaman líder. ¿De veras? ¿Ni por una gran suma de dinero? Depende de qué tan grande. Entonces, ¿qué trae por aquí a un delincuente tan refinado? Un hombre llamado Bedinger, el oficial Bedinger. Igual a mí. ¿De veras? Bien, ves, tenemos mucho más en común de lo que pensé. Este tipo, Bedinger y la policía se fueron a los extremos para traerme a prisión. ¿Sabes? Plantar evidencia, intervenir el teléfono de mi madre, seguir a mis amigas e inventar testimonios falsos. ¿Y tú? Secuestrar a un perro. Estás bromeando, ¿cierto? Nunca bromeo. Te creo. Como sea, cometí el error de secuestrar al perro de la hija de Bedinger. Ella y su pandilla llamada Las Cobras me delataron. ¿Te encerraron unos niños? Vaya, eso es diferente. Oye, no te engañes. Ellos son despiadados. Estaba vendiendo perros a Melanesia para que hicieran pruebas de un suero de sustitución de piel. Dálmatas, de hecho. Vaya, suena complicado. No lo es. Desafortunadamente, tenía dos perdedores trabajando para mí. Si ellos no hubiesen robado a ese perro, no estuviera aquí. Puede ser. ¿Qué crees que haces? No creo que hago nada. Lo hago. ¡Ese es mi helado! Y yo también quiero ver la televisión. También estoy aquí. Soy la jefa de esta casa mientras tus padres no están. Y si no te comportas, me aseguraré de que te castiguen. Ya basta. ¡Jaya! ¡Banda! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Oh, no, no tú. ¿Quién eres? Soy Harry Reynolds, capitán de la policía. Y mejor te comportas, jovencita. ¡Ella me atacó! Bien, ella estaba comiendo mi helado. Y yo quería ver la televisión. No veo su nombre en el helado. Y yo estaba viendo la televisión primero. Por favor. Si no fueras una total incompetente, Barbie. ¿Sí? Chicas. Bien. Tú eres una mocosa. Barbie. ¡Marcriada! ¡Mocosa! ¡Barbie! ¡Mocosa! ¡Barbie! ¡Mocosa! ¡Barbie! ¡Mocosa! ¡Barbie! ¡Oh! Hay un nuevo alguacil en la ciudad. Bien, parece que hay una venganza aquí, ¿sabes? No son los seis meses que he estado aquí. Bueno, sí lo es, pero... también es el dinero que he estado perdiendo. La comida asquerosa que he tenido que comer. Con suerte, mi abogado sobrepagado estaré afuera en unos días. Siempre hay un tecnicismo de apelación. Si conoces a las personas adecuadas. Sí, bueno, yo saldré mañana. La prisión está tan abarrotada que creo que el secuestro de perros está en la lista. Bien, tenemos que encontrarnos para beber algo y saber cómo le pagaremos a Bedinger por nuestro tiempo aquí. Y a las cobras también. Me gusta. ¿Me diste cinco o tres haces? Perdona, me retrasé, hijo. Dejé mi... Billetera, lentes o llaves. Billetera en la oficina. Y luego... Luego cerré el auto. Ya sabes cómo es. Sí, papá. ¿Y qué haces? Descifrando un código. Vaya, ¿qué plataforma queremos hackear hoy? NASA. Wyatt, ya te he dicho. No debes meterte con arquitectura confidencial. No hago nada importante. Solo quiero ver si puedo entrar. Y lo estoy haciendo bastante bien. ¿Usaste el caballo de Troya en su sistema Unix? Ah, qué, qué, qué. Rompe, rompe la conexión. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que te metiste con los sistemas del gobierno? Sí, fue genial. No, no fue genial. ¿Nos interrogaron cuánto tiempo? ¿Dos horas? ¿Sabes? Vas a poner en peligro mi trabajo en la... Universidad. Cierto, en la universidad. Bien. Yo lo hago. Gracias. ¿Sabes, Wyatt? A veces no te entiendo. Sí entiendes, papá. Hacías cosas peores cuando eras joven. Ah, a tu edad ya había entrado en los sistemas de la NASA, el FBI y la CIA. Todos eran actos con un propósito. Pero ese no es mi punto. Wyatt. Wyatt, cierto. Ese no es mi punto. El punto es... No estoy aprovechando mi potencial. Cierto, cierto. No estás aprovechando tu potencial. Quiero que seas mejor que yo. Tienes potencial para hacer grandes cosas. Pero no lo arruines, ¿sí? Sí, papá. Buen, chico. Oye, voy a comprar un Turbo Dog y un granizado en el 7-Eleven. ¿Quieres? Gracias, ya comí. Está bien. Es hora de revisar a Record Boy. Bien, Record Boy. ¿Cómo va todo? Vaquero espacial. Me alegra escuchar de ti. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Divirtiéndome un poco. Cuéntame sobre Proteus. Escuché que tenías un gran contrato. ¿Es una película? Todos quieren aparecer en películas. Son noticias viejas. Quiero escuchar algo nuevo. Sí, yo también. Escucha esto, amigo. Eso fue gracioso. Wyatt, puedes bajar. Mi corbata se atascó en el triturador. Un momento, papá. Adiós, amigo. Mi papá está en la cocina. Nos vemos, Record Boy. Fuera. Bien. ¡Muy! 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 ¿Qué demonios es lo que hago? ¿Trabajar en un restaurante donde todos son menores que yo? ¿Quién es? Es tu hada madrina. ¡Abre la puerta! ¿Me vas a dejar entrar o nos saludamos a través de la puerta? ¡Aquí está mi antiguo compañero de celda! ¡Tedesco, colega! ¿Lograste salir? Sí. ¿Cómo demonios lo hiciste? ¿Hacerlo? No hay nada que hacer. Debía ser. Además, luego de que el juez vio las fotos que tenía de él, eso fue todo. Veo que ahora tienes empleo. Vaya, ¿quién es esta belleza? Oye, no es tu asunto. Todo es asunto mío. ¿Qué es esto personal? Ciertamente debe parecerse a su madre. No la he visto en cinco años. Tienes una hija. Fue hace mucho tiempo. Aparentemente no hace mucho tiempo. Oye, ocupémonos de los negocios. Bien. ¿De acuerdo? ¿Qué haces aquí? ¿Vamos a hacer siempre esto? Sí, hasta que me dejes en paz. ¿Por qué no empiezas a pensar que soy tu ángel guardián, el que siempre te va a proteger? ¿No eres un poco grande para ser un ángel? Además, los ángeles no fuman. Muy graciosa. Es momento de entrar. ¿Vamos? Después de ti, ángel. Gracias. No hay problema. ¡Dios! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú qué haces? Fuera de aquí. Ahora. Oye, déjalo en paz. Tú. No tienes derecho de hacer eso. Estábamos estudiando. ¿Estudiando? Deberían estar estudiando algo menos privado. Olvidaste algo. Me alegra que te parezca gracioso. Entonces, ¿quién me va a cuidar? ¿Tú? Mi ángel guardián. No. Hola, Capitán. ¿Está en casa? Hola, Bettinger. Sí, vine a ver cómo está tu hija. Todo está... ¿Tapá? Bien. ¿Qué sucede? Bien, vine y me encontré con una situación aquí. ¿Marla está bien? Sí, ella está bien. Solo creo que despedí a la niñera. ¿Qué es esto? ¿Mantenimiento preventivo? ¿Qué? ¿Sabes? Este tipo de lugar. ¿Viniste a insultarme o a hablar de negocios? Estoy intentando hacer ambas. Vayamos al grano. He pasado muchas horas buscando una forma de vengarme de Bettinger y mantener mi sentido del humor, ¿entiendes? Oye, ¿podrías ir al grano de una vez? ¿Puedo hablar con Marla? Por supuesto que puedes. Toma. Gracias. De nada. Papá. Parece que tenías razón sobre Sherry. Ajá. Me debes una grande. Sé que puedes cuidarte sola, pero voy a tener que pedirle al capitán que se quede contigo hasta que encuentre a alguien más. ¡Pero papá! No discutas conmigo, querida. Mamá y yo estamos cambiando de hotel. Te llamaremos apenas podamos. ¿Bien? Bien, papá. Ah, Marla, no golpees al capitán. ¿Bien? Yo también te amo, papá. Adiós. Muy bien. Voy a ordenar comida china. ¿Qué te parece? ¿Eso es lo que ustedes siempre hacen por aquí? Está bien. Pero primero, debes conocer las reglas de la casa. Ajá. Muy bien. ¿Y cuáles son esas reglas? Primero, no fumar en la casa. Además, fumar es malo. Segundo, no dejar ropa interior en el suelo del baño. Y siempre baja la tapa del retrete y me podría caer. Ya ha pasado. Y tercero y más importante, los lunes en la noche veo absolutamente increíble. Así que olvida el fútbol. No. A menos de que juegue San Francisco, porque ese Steve, como se llama, es un bombón. ¡Oh, cielos! Hola. Sí, ¿tienes una placa de niña odiosa por allí? ¡Oye! Con la información que me diste, he podido idear un plan que creo que alguien con tus limitaciones mentales podría lograr. Como te decía, creé un plan. Digo que creé un plan que tiene la alegría de la venganza contra Weddinger y tus pequeñas cobras. También arrastraremos a tus antiguos ayudantes, George y Louis, por toda la Tierra. Eso me gusta. Por favor, continúa. Me da curiosidad. ¿Conoces el nombre de Clive Branson? ¿Qué? ¿Te refieres al creador de estrellas? ¿El magnate de la compañía discográfica? El hombre más rico que hayamos visto. Hasta ahora. Nos hicimos amigos de George y Louis después de que se disculparan por lo que le hicieron a Vulcan y a los otros perros. Cuando el líder estuvo en prisión, conoció a otro criminal llamado Tedesco que mi papá ayudó a encarcelar. Y lo que sea, ellos tienen un plan para lastimar a mi padre. Y contrataron a un tipo llamado Zipper para hacer que las cobras tocaran en su concierto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿De qué se supone que está hecha esta cosa? No estoy segura. Dice que tiene 20 vitaminas y minerales. ¿Más? Tres platos es mi límite. Sabes, estaba pensando en todo eso de buscar a otra ñiñera y eso. Y creo que no deberían. Creo que estás haciendo un buen trabajo. A Vulcan le gusta dormir contigo y no creo que seas un completo nerdo como creía. Gracias. Así que, llamé a la estación y dijeron que te quedaba una semana de vacaciones y les dije que la tomarías. Es genial, Marla, pero ¿no crees que deberíamos discutir estas cosas? Gracioso, porque parecían contentos porque no ibas la semana entera. Chicos, quiero que conozcan a mi ángel. Hola, mucho gusto. Me parece más un capitán de policía. Duh. ¿Tienen identificación? Solo tenemos 10 años, señor ángel. Ay, habla por ti. Ya yo tengo 11. ¿10 y 3 cuartos? ¿Sus padres saben dónde están? ¡Sí! ¿No crees que exageras un poco? Solo vamos a la casa club por un par de horas. Volveremos antes de que anochezca. Muy bien. Pueden ir, pero con una condición. Creo que lo de las huellas digitales fue demasiado. Cierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Monty Pinsman ¡Vaya! ¡Miren esa limo! Vamos, es tarde. Señor Headley. Lo alcancemos luego, señor Headley. Bien. Es un honor conocerlo, señor Branson. No puedo... Señor Zipper Hedley, está en lo correcto. Si cree que es alguien especial, porque no pierdo mi tiempo con las personas, así que voy al grano. Quiero comenzar un sello musical y necesito a alguien que lo maneje. Y ese alguien es usted, señor Hedley. Sé que ha estado observando mi carrera por un tiempo y yo la suya. Ahora puede que sea un promotor insignificante, pero un día será una potencia en la industria. Soy su hombre, señor Branson. Como le decía, lo he estado observando y sé que tiene un concierto próximamente, ¿cierto? Así es. Estoy interesado en un grupo... de hecho, son niños. Se llaman las pequeñas cobras. Ahora, si lo hace rápido, quisiera que los pusiera en su nómina. Quisiera considerarlo un gran favor y lo podría considerar para manejar mi división de la costa oeste. No sé qué decir. Bien, mantengámoslo así. Puede cuidar de estos chicos ahora, ¿bien? Porque voy a poner un gran esfuerzo detrás. Muy bien, así será. ¿Y cómo nos mantenemos en contacto? No estará en contacto conmigo. Vaya a esta dirección. Ellos tocarán en el concierto y nada más. Luego yo lo contacto. Oye, ¿esta es mi limusina? ¿Dónde estoy? Estoy buscando a las cobras. ¿Quién los busca? Yo mismo. Mi nombre es Zipper, Zipper Headley. ¿Qué quieres, señor Headley? ¿Entonces ustedes son las cobras? Escuchen, chicos. Represento a Cliff Branson. Estamos promoviendo un concierto próximamente y queremos que estén en él. ¿Estás bromeando? Debe ser una broma. No estoy bromeando. Piénsenlo y llámenme, pero no se tarden demasiado. ¿Señoritas? Hola, tú. Hola, Ralph. Hola. ¿Sabes? Ralph y yo estábamos conversando y decidimos tomarnos unas pequeñas vacaciones. Tenemos problemas. Hay malas noticias. ¿Qué? El líder salió. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer, George? Digo, oye, ¿podríamos tomarnos unas vacaciones largas y nunca regresar? Quizá nunca nos encuentre, Luna. George, George, pero si lo hace, ¿nos asesinará? Vi una película hace poco y atraparon al sujeto y lo metieron en un congelador hasta que se quebró. Tú ya te quebraste. Sí, pero yo no quiero quebrarme. No quiero morir. Lo sé. Yo tampoco. Vaquero espacial, ¿cómo estás? Récord Void. Qué bueno escuchar de ti. Tú también, amigo. ¿Hay noticias? Oye, ¿has escuchado de un tipo llamado Clive Branson? Récord Void, amigo, ¿sigues ahí? Aquí estoy, dijiste Clive Branson. Sí, ¿has escuchado de él? No puedo decirlo. ¿Por qué? ¿Conoces mi nueva banda, Las Cobras? Definitivamente me gustaría escucharlos. Sí, son geniales. Como sea, fue un tipo llamado Sí, pero como sea. Dijo que representaba a Branson. Como sea, dijo que quería que tocáramos en un gran concierto. Suena interesante. Oh, no. Hay algo raro. Oh, vamos, espacial despierta. Bien, hablamos luego. Hasta luego. Tengo buenas noticias que no vas a... Bonito sombrero. Ah, espero te guste el estrogonoff. ¿Y las noticias? Bien. Ah, para. Vas a tener que esperar. ¿Qué? Estoy esperando una llamada de la estación. Ah. ¿Hola? Sí. Espera, estoy de vacaciones. Bien, sí, tengo que... ¿Ahora? Bien, estaré ahí lo más pronto posible. Estoy cuidando a la hija de Bedinger. Muy bien. Adiós. Marla. Parece que tu comida también se está ahumando. Ah, debo ir a la estación un momento, Marla. Podría ser algo importante. Cuando regrese, podríamos hablar sobre contratar una niñera. Una real. Oye, yo solo bromeaba. No es personal, Marla. Es que esta noticia... podría ser muy mala. Bien, no necesito una niñera. Yo puedo cuidarme sola. Debes quedarte aquí hasta que yo regrese. Entonces, el sujeto soltó la barra y, lo sé, es ahora. Oh. Entonces, te dieron la semana libre. Sí. Parece que siempre hay una emergencia cuando tengo las maletas empacadas. La próxima vez nadie sabrá dónde estoy. Vamos. La vida lo ha tratado bien, Capitán. Salta a los cumplidos y ve directo al grano. Ya que insistes, tu chico Bedinger ha ganado un poco de dinero extra últimamente. O quizá tiene un posatiempo que involucra cuentas en bancos suizos. No sabes nada de esto, ¿cierto? Te conozco muy bien. Antes de empezar a acusar al mejor detective del departamento, espero que tengas evidencias. Tranquilo. Solo es procedimiento policial. No hay suficiente evidencia, pero... es... sospechoso que el detective Bedinger, con su sueldo de policía, esté abriendo cuentas en bancos suizos. Déjame ver eso. ¿Has notado algún comportamiento extraño en los últimos meses? Todos trabajamos duro, lo sabes. Estamos bajo mucha presión para llegar vivos y llevar comida a la casa. Conmovedor. De veras que sí. Pero hay una diferencia. Bedinger tiene 50 mil dólares en una cuenta suiza. Así que, en vez de defenderlo, ¿por qué no te ahorras eso y... nos dices lo que sabes? ¿Y si no es que estoy involucrado en alguna fechoría? ¿O encubro a alguno de mis hombres? Solo pregunto, capitán. Será mejor que tengas algo más incriminante que una transacción antes de hablarme de esa manera. No somos el enemigo aquí. Tratamos de llegar al fondo de esto. Y admite que esto no luce bien. Estoy de acuerdo. Algo no suena bien aquí. Debe haber una explicación lógica. No olvides el viejo refrán. Inocente hasta que se pruebe lo contrario. Quizá no sea nada. Nadie lo sabe. Tal vez ganó la lotería y nosotros no nos hemos enterado. ¿Marla? ¿Marla? No debí dejarla sola. No te escuché entrar. Ven. ¡Vamos! Me alegra que hayas vuelto. Ahora, siéntate aquí. Que te tengo una sorpresa. No puedo soportar más esto. Por favor, me rindo. Capturar asesinos es mucho más fácil. Oh, vaya. Se ve bien. Pensé en compensarte después de haber sido tan mala. No quiero que te vayas. Eres mejor que cualquier niñera que haya tenido. Por favor, quédate. Bien. Sí. Muy bien. Déjame pensarlo. Comamos nuestra comida primero. Bueno, no he podido hablarte del concierto aún. Cuéntame a ver de qué se trata. Va a ser muy genial. ¿Estás escuchando? ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Cuéntame sobre este... concierto. Concierto. Sí. Sí. Así que va a haber unas bandas súper geniales allí. Una de ellas es tan genial que es mi favorita y... sabes. ¿Qué te sucede? Parece que alguien murió. Algo igual de malo. Toma. Dice que van a derribar el lugar, pero ¿cómo pueden hacerlo? Es decir, es nuestra casa club. Sí, pero ellos no lo saben, tonto. No me llames tonto. ¿Cuándo sucedió? Estaba en nuestra puerta esta mañana. Bien. Según esto, demolerán el lugar en menos de una semana. ¿Y qué vamos a hacer? Oye, creo que podemos pelear. ¿Pelear con la ciudad? No tenemos tiempo. Tenemos un concierto pronto. No lo sé. Quizá hay una forma. Quizá mi primo pueda ayudar. Tiene un lugar en el centro. Genial, Rico. ¿Cómo llegamos allí? Chicos, podríamos tomar el autobús. Y llevar nuestras cosas. No, ese plan apesta. Es estúpido. Chicos. ¿Qué? ¿Por qué no solucionamos el problema? ¿A qué te refieres? Ir al departamento de infraestructura. Oh, cierto. Solo tenemos que entrar en sus archivos. Sus archivos de computadora. Y bingo. No más desalojo. Genial. Manos a la obra. Si bien solo estaré en la ciudad un par de días. ¿Completaste las transferencias? Las transferencias. Sí, voy a necesitar confirmación de que esos fondos fueron a mi cuenta de las Islas Jaimán. Sí. No, me gustaría que mi dinero se quedara en sus cuentas. No, no, no. Pienso que es mejor si dejamos que se libere. Y sí, pronto nos desharemos de ese promotor de conciertos. Bien. Adiós. Saludos a tu señora. De acuerdo. Entonces Tedesco puso su dinero en una cuenta bancaria en Suiza para incriminar a mi papá y al capitán. Creo que Wyatt fue el único que no le creyó al tal Zipper. Wyatt le pidió a su amigo de internet, Record Boy, que lo investigara. Esto no tiene sentido. Es una locura. Alguien está tratando de incriminarlo. ¿Por qué? Muy conveniente. Justo cuando Phil está fuera de la ciudad. Definitivamente alguien está tratando de incriminarlo. Además, asuntos internos. Espero estar en lo correcto. Por el bien de Marla. Señalé el edificio al que tenemos que entrar. Muy bien, Rico. Es increíble lo que está en el dominio público. Wyatt, ¿cómo vas? Bien, tengo lo que necesitamos. Entonces, ¿quién de nosotros va a ir? ¿Por qué no podemos ir todos? Buena forma de que nos atrapen, tonto. Pienso que Rico y yo deberíamos ir. Wyatt es muy nuevo. Y no olviden lo que Marla hizo en la última misión. Oye, podría pasarla cualquiera. No soy buena con las computadoras. Intenté descargar la data de la computadora de mi papá en la estación de policía y el capitán me atrapó. Fue embarazoso. Mi mamá va a estar fuera visitando a su tía. Y la mamá de Rico estará en el trabajo. Estaremos al teléfono por si necesitan algo. Esperen. Tengo una llamada. Es mi amigo de Inglaterra. ¿Inglaterra? ¿No te va a costar mucho dinero? Estoy en la red. Es una llamada local. ¡Genial! Buenas tardes, Vaquero Espacial. Buenas tardes, Récord Boyd. Estoy aquí con la mejor banda del mundo. Las Cobras. Saludos, Cobras. Justo en conocerles. Entonces, Vaquero, conseguí información sobre tu señor Branson de una fuente cercana. Este tipo es un personaje. Ama descubrir talentos nuevos, pero no le gusta aparecer en público. Apoya cinco beneficencias para jóvenes y dos orfanatos. Vaya, ¿cómo lo sabes? El señor Branson es misterioso. Tengo mis métodos. Entro en los registros. Por eso me llaman Récord Boyd. Pensé que era por tus canciones. ¿También? Eres un tonto. ¿Por qué no tocan una canción? Bien, pero debe ser una corta. Tenemos mucho que hacer. Vaya a amarla. El desayuno se ve delicioso. Pero no puedo quedarme. Debo ir a la estación. Pero tienes que desayunar. El desayuno es la comida más importante del día. Parece que tú eres mi niñera. Finalmente estás entendiendo. Sabes, leí en algún lugar que una chica de 13 años tiene la misma madurez emocional que un hombre de 50. ¿No estás muy joven para leer esa clase de revistas? ¿Te refieres al diario de medicina de Nueva Inglaterra? Bromeo. Oh, de veras lo siento, pero debo correr. Bien, volveré tan rápido como pueda. Pero tenemos que hablar de la Casa Club. ¿Nos ha llegado un reporte de una fuente sin identificar que el detective Bedinger ha transferido una gran suma de dinero a una cuenta bancaria en Suiza? ¿Qué? No puede ser cierto. ¡Es una locura! Oh, vaya. Justo a quien estaba buscando. No es buen momento, Jackson. No estoy de acuerdo. Es el momento perfecto. Y no es una petición. Puedes ir al grano. Tengo mucho trabajo. Oh, apuesto a que sí. Parece que he descubierto... algunas nuevas evidencias. ¿Sabes qué es esto? Sí, parece que es otra de esas transferencias bancarias. Oh, he perdido el sentido del humor, capitán. Es una transferencia hecha por teléfono por 50 mil dólares a una cuenta en Suiza y se hizo a su nombre. ¿Bedinger y usted tienen... grandes planes? Es una locura. Dos transferencias por 50 mil dólares hechas en unas pocas horas. Ah, es una locura. Es incriminatorio. No. Esto es una trampa. Oh, ambos, Bedinger y usted, fueron incriminados. Quizás solo fueron... torpes. ¿No lo entiendes? Alguien se está tomando muchas molestias para que Bedinger y yo quedemos mal. En vez de investigar a tus propios hombres, quizás deberías buscar una conexión. ¿Como alguien con una venganza? Oh, haremos una conexión. Pero me temo que sabemos a dónde llevará. Te estoy diciendo que ni Bedinger ni yo sabemos nada sobre esto. Solo sé que llegaré hasta el fondo de todo esto, con o sin tu ayuda. Buen discurso, pero no salgas de la ciudad. Yo soy el capitán aquí. No lo olvides. ¿Sabes? Yo no contaría mucho con eso, Capi. Deberíamos hacer un brindis porque todo va según lo planeado. Las transferencias están hechas y ya se dio la pista a la policía. Quedan dos transferencias pendientes y luego Bedinger y el capitán. El capitán estarán tan enterrados que querrán entregar sus escudos por nosotros. Por el dinero, sí. No sé por qué comparto mi dinero contigo. Eres bastante inútil. Será mejor que te cuides, Tedesco. Si no fuera por mí, no estarías haciendo esto. Vamos, no seas tan sensible. Solo bromeo. Sí, yo no tengo ese sentido del humor. Es doble cara. ¿Por qué no nos quitamos las máscaras entonces? Buena idea, porque, ¿sabes? Odio a los falsos. ¿Sabes? No me importas. Y no me importabas cuando invadiste mi celda. Y ahora tampoco me importas. El hecho es que me ayudaste a hacer una gran movida y logré empezar mi venganza sobre personas que me hicieron daño. Sí, pues no lo olvides. Porque yo recuerdo a mis amigos. Y nunca olvido a mis enemigos. ¿Qué es eso? ¿Una amenaza? ¿Crees que puedes amenazarme, cierto? No más contemplaciones. Se escuchaba muy disgustada. Espero que esté bien. No puedo creer que todo esto suceda al mismo tiempo que nuestro gran concierto. Y nuestra casa será demolida. Hay prioridades. Marla nos necesita. ¿Tú qué sabes? Solo eres el nuevo. Marla, ¿cómo estás? Sí, ¿estás bien? No, no lo estoy. Bueno. Encontré unos papeles en la cocina cuando estaba ordenando. Eran del capitán. ¿Qué dicen? Son de asuntos internos. Piensan que mi papá robó dinero y lo escondió en una cuenta en Suiza. ¡Mentira! Eso es lo que dice. Quizás sea falso. Puedo notar la diferencia. Además, hay un número de caso y todo. Hay que llegar al fondo de esto y conseguir los registros. ¿Para qué? No soy el señor Misión Imposible. Es decir, soy bueno, pero... ¿Seguridad bancaria y todas esas cosas? ¿Y si termino en prisión? Conozco una forma. Ustedes vayan al edificio. Y Marla y yo nos ocupamos de esto. Wyatt, vamos a mi casa y hablemos con el capitán. Bien. Buena suerte, chicos. ¡Cobras! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No le presten atención al hombre tras la cortina! Lo perdimos. Ah, creo que es hora de que pares de beber. Yo generalmente no bebo. ¡Nunca! ¿Y si los descubro a ustedes bebiendo? Será su fin. ¡Pam! Directo a prisión. Sé que está mal. Oh, ¿de verdad? Lo estoy dudando. Vimos el memo sobre el papá de Marla. Oh, no. Realmente lo arruiné. Intentamos limpiar su nombre. Ah, creo que es una trampa. Asuntos internos está encargado. Te prepararé un café. Revisaré unas cosas en mi laptop. ¿Cómo haces café? Ah, yo lo haré. ¡Oh! Ah, disculpa. ¡Au! Oh, oh, oh. Mientras están en eso, vean, sí hay criminales recién liberados. Creo que hay una página web, lo crean o no. Se llama www.cruc.com. Oh. Mmm. Ten, puedes usar mi teléfono desde aquí. Extraño. La línea murió. Ahora está ocupado. Llamaré al capitán. Veamos. Sí, es Bendinger. Estaba intentando llamar a casa, pero el teléfono estaba ocupado. Como sea. Vamos en camino a nuestro lugar secreto. Espero que todo esté bien. Yo te llamaré mañana. ¿Bien? Cuídate. Adiós. 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 Aquí está. No lo creo. ¿Qué? Capitán, ven rápido. Oh, ¿qué sucede? No vas a creer lo que encontré. Déjame ver. Líder y Tedesco fueron liberados con dos días de diferencia. Líder es quien se robó a Vulcán. Qué basura. Todo esto me huele al modus operandi de Tedesco. Es un personaje bastante escurridizo, un ladrón de cuello blanco. Tedesco. Oh, lo recuerdo. Mi padre lo capturó el año pasado. Sí, casi lo sacamos de las calles, pero salió por tecnicismos. Oye, Wyatt, ¿puedes revisar cuentas bancarias en Suiza? Ya lo intentamos, pero necesito otro crack. No, no funciona. Me sacaron del sistema. Muy bien. Debo encontrar a Tedesco. Tiene información que necesito. Lo siento. Disculpen. Debo ir al cuarto de niños. Entonces, ¿qué haremos? No consigo nada en Internet, pero la oficina de libertad condicional. Seguramente tiene una dirección. Pero, Wyatt, ¿no es peligroso? No haremos nada estúpido. Revisaremos algunas cosas. Además, si revisamos esto, nos llevará directo a tu papá. Aquí está, el salón de los registros. Vamos, hagámoslo. Sabes, tienes razón. Sí, siempre te lo he dicho. ¡Claro! Tienes que obedecerme. Tú lo dijiste. Yo te lo dije. Claro que sí. Vamos. ¿Ya terminaste? Te dije que podría funcionar. Dame algo de tiempo. Algunas personas vienen hacia aquí. Date prisa. Cállate y déjame trabajar. Inventa una distracción o algo. Debemos ir por algo. Fue muy divertido. Sí, me encantó. Deberíamos repetirlo, ¿no crees? Ayuda, no sé qué hacer. Oh, cielos. ¿Cuál es el problema, cariño? Me estaban persiguiendo unos pandilleros y entré en esta habitación. Estoy en problemas. Oh, no, por Dios, no estás en problemas. ¿Quieres algo? Quizá un jugo. Eso sería genial. Bien, ¿puede darle un jugo, por favor? Gracias, qué dulce. Oh, cielos, ¿te sientes bien? Estoy bien. No he comido desde anoche. Oh, Dios mío, pobre corazoncito. ¿Por qué no te comes algo, ah? ¿Un caramelo, quizá? Oh, qué tierno eres. Puede ser. ¿Volveré en un minuto, bien? Seguro. De acuerdo. ¿Ya terminaste? Listo. Cambié los archivos. Genial. Ah, y cambié algunas cosas por si acaso. Eres un genio. Sí. Aquí es donde todo se vuelve extraño. Ah, y cambié algunas cosas por si acaso. El plan de Wyatt era entrar a la oficina de Tedesco y conseguir sus registros bancarios. No vimos al extraño que nos atrapó. Luego de la nada, apareció un karateka que nos ayudó. No constituency, el que se planteó. Gracias por ver el video. No nos dimos cuenta hasta mucho después que trabajaba para el amigo de Wyatt, Record Boy, quien en secreto nos vigilaba. Nos protegía de los tipos malos. ¿Estás bromeando? ¿Dos niños entrometidos? La hija de Beddinger. Vete, ahora me quitaré los guantes. ¡Fuera de mi vista! ¡Levántate y vete! ¡Inútil pedazo de...! Oye, ya deberíamos saber de ellos. Lo sé. Me estoy preocupando. ¿Qué hiciste en la computadora del Departamento de Infraestructura? Cambié los sitios de demolición. ¿En serio? ¿Dónde? ¡Zipper! ¿Cómo estás? Pues vine a asegurarme si iban o no. ¡Definitivamente! ¡Vamos a ir! Bien, 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 bien. Porque el concierto es mañana. Les traeré el contrato y prepárense para ser grandes estrellas. ¿Querida? ¡Esto es real! ¡Está sucediendo! ¡No! ¡Guayat, lo hicimos! Ahora podemos limpiar la imagen de papá y el capitán. Estuviste genial, Marla. Sí. Tú también. ¿Aún piensas que no soy genial? Ahora no diría eso. Mejor me voy. Mi papá me espera. Pon los documentos en un lugar seguro. Lo haré. ¡Nos vemos! ¿La estación de policía? ¿Wayat? Bien, señor jefe de la policía. Tengo que admitir que mi plan es... ¿Cómo decirlo? Perfecto. El pobre y disgustado jefe de policía, molesto porque él y su compañero fueron descubiertos malversando fondos, decide, por pura desesperación, salvar a la desafortunada hija de Bedinger de todo el dolor y la humillación, prescindiendo de la vida de ambos al mismo tiempo. ¿Les gusta? Algo así como el argumento de una película, ¿no? Un poco excesivamente dramático, tal vez, pero yo diría que efectivo. ¿Qué demonios sucede aquí? Atamos cabos sueltos. Capturamos a la señorita Bedinger con las manos en la masa. Casi se roban nuestras transacciones. Bien, ya tienes los documentos. Ahora déjalos ir. ¿Por qué? ¿Te recuerda a otra pequeña niña? ¿Qué niña? Ya sabes, la niña de la foto. Tu hija. ¿Qué sabes sobre ella? Escucha. Ni siquiera lo pienses. Además, no sé dónde está. Y tú tampoco. ¿Sabes? Yo me encargo de saber todo sobre mis empleados. Por supuesto, jamás podrías encontrarla. Me tomó un segundo descubrir dónde estaba. Te lo pongo de esta manera. ¿Es la hija de Bedinger o la tuya? Has llegado demasiado lejos. Si quieres volver a ver a tu hija, déjame en paz. Ahora mira, tan pronto tenga el dinero, los voy a liberar y me olvidaré de tu hija. Pero si hablas, vas a terminar aquí con tus amigos. No quiero ser parte de esto. Cometiste un gran error al meterte conmigo. Así que te lo diré una vez más. ¡Déjalos ir! No estás en posición de dar órdenes. Ahora vete. O no volverás a ver a tu hija. Sáquelo de aquí. ¡He dicho que se lo lleven! ¡Es un poco tarde! No, Sedgwick. ¿Hiciste un giro prohibido o algo? Tranquilo. Todavía es temprano. Hemos estado listos por un rato. Señor tempranero Sedgwick. George, haz que pare. Lo he. Sedgwick. ¿Qué tienes para mí? Bien, veamos. Tengo dos gatos callejeros, una serpiente en un jardín, una cacatura y esta perrita aquí. ¿Qué hace aquí? Sedgwick, ¿dónde la encontraste? Cerca de Taylor Pass. Parece que ella está perdida. Oye, nena. ¿Dónde está tu dueña? Algo no está bien aquí. Sí. Marla nunca dejaría sola a Vulcan. ¿Qué hacemos, George? Bien. Creo que deberíamos llamar a las cobras. ¿Las cobras? Sí. Algo no está bien. La llamé y nadie atendió. Bien, nos vemos ahora. Hola, amigo. ¿Estás listo? ¿Listo para qué? Vamos a casa de la abuela por su cumpleaños. ¿Le compraste una tarjeta al menos? Papá, olvidaste decírmelo. No puedo ir. ¿Qué? ¿Romperá su corazón? Vamos, tienes dos minutos. Ya se lo prometí a mis amigos. Wyatt, estás empezando a disgustarme. Voy a contar hasta tres para que cambies de opinión. Uno. Dos. Dos y medio. Tres. No me dejas otra opción, jovencito. Voy a hacer algo que no he hecho nunca. Voy. Voy. Ni siquiera puedo decirlo. Esto va a dolerme más a mí que lo que va a dolerte a ti. No puedo creer que me hagas hacer esto. Voy a esperarte. Abajo. Lo siento, papá, pero debo hacer lo correcto. ¡Marla! ¿Hay alguien en casa? Marla. Oh, Dios. ¡Marla! 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 ¡Capitán! ¡Marla está en peligro! Espero que Marla esté bien. Sí. Sea a lo que te refieres, espero que Ralph también esté bien. Bien lo adoptaron el día de hoy. Creo que es un productor de cine. Dejaron ir a Ralph. Oigan, chicos, no tenía opción. ¡Qué tonto! Oigan, ¿saben la diferencia entre un tonto y un mono? ¿Tú? Oigan, no es tiempo para bromas. ¿Y Marla? Hola, chicos. ¿Por qué tardaste? Pasé por casa de Marla. Está bien. No había nadie en casa y el lugar era un desastre. Algo le sucedió a ellos. Eso no está bien. Sí, nuestro concierto es en unas horas. ¿Qué te sucede? ¿Piensas en ese estúpido concierto cuando Marla está en problemas? No, solo estaba hablando. Vaya, chicos. Es preocupante. Hay que hacer un plan. Llamemos a la policía. Ya lo hice y dijeron que el capitán está de vacaciones. Y que no pueden hacer nada por Marla hasta después de 24 horas. Oh, genial. ¿Qué vamos a hacer? Tengo una idea. El capitán tiene un localizador. Si lo seguimos, llegaremos a su ubicación. ¿Puedes hacer eso? Creo que recuerdo su número telefónico. Ahora, ¿me uno al satélite? ¿Y pones un rastreador en el localizador? Deberíamos encontrarlos con el satélite. Casi. Casi. ¡No! ¿Qué sucedió? No lo sé. El satélite que lo rastrea dice que la unidad no está recibiendo. ¿Qué significa? Que el localizador está apagado o no tiene batería. O están muertos. No están muertos. ¿Ya intentaste todo? No me voy a rendir. ¿Entiendes? Déjame intentar algo. Creo que lo tengo. ¿Qué hiciste? Rastré la última vez que el localizador pasó a través de la compañía de teléfono. Espero que la dirección sea correcta. Muy bien, Timothy. Cuando eres un nerd, lo eres para siempre. Claro. Vamos a rescatarla. Vamos, chicos. Ella haría lo mismo por ustedes. Habrá otro concierto. Es muy peligroso, chicos. Vivo para el peligro. Muy bien. Sí, somos las cobras. ¡Cobras! Oye, ¿qué fue eso? Iré a revisar. Gracias. Gracias. Sé que no me vas a creer, pero no dejaré que nada te pase. Pero, 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 ¿y el capitán? Veré qué puedo hacer. Pero, ¿y el capitán? Él es mi ángel guardián. No puedo ir a ningún lado sin él. ¡Shh! Lo intentaré, ¿bien? Lo intentaré. Oh, por favor, no hagas eso. Una vez tuve una niña como tú. ¿Bien? No, no. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Oigan! ¡Idiotas! ¡Farsantes! Ni siquiera me despeiné. Oigan, no te muevas. Voy lo más rápido que puedo. No hay moros en la costa. ¡Vamos! Muy bien. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo siento, capitán. Nunca quise que esto sucediera. Eso fue muy rápido. ¿Estás bien, querida? Sí, estoy bien. Muy bien. Necesito un cigarrillo. Oye, ¿qué haces? Mono ve, mono hace. Ángel. Disculpen, chicos. Espero que encuentres a tu hija algún día. Bien, ahora tengo un motivo. Vamos, amigo. Te llevaré al centro. ¿Qué? Disculpa, ¿no le salvé la vida? Hay un pequeño cargo por conspiración. Sí, pero, ¿sabes, capitán? Permítame explicarle. Yo no quería que esto sucediera. Lo sé. Voy a hablar muy bien de ti en la fiscalía. Solo dígale que fue por diversión. No te preocupes. Adiós, jefe. ¡Ah, cállate! ¿Estás bien? Sí, pero no puedo creerlo. Estábamos muy preocupados por ti. Sí. ¿Y el concierto? Olvida el estúpido concierto. Sí, teníamos que venir a rescatarte. Cobras al rescate. ¡Cobras! ¡Sí! ¡Oja! Ganamos muchísimo dinero. Señor Brunson, ¿no esperaba verlo por aquí? Nadie sabe qué esperar de mí, ¿o sí? ¿Puedo ofrecerle un trago? No, pero hay algo que puedes hacer por mí. Señor Brunson, intenté atraer a los chicos, no sé... ¡Cállate! No estoy interesado en esos niños estúpidos. ¿Por qué habrían de interesarme esos mocosos? Estoy aquí por algo mucho más importante. Dame ese maletín. ¡Vamos! Entrégame el dinero. Ahora ves, tú y tu chico están comprometidos. Aquí tengo una bala con tu nombre. Si yo fuera tú, sería un buen chico y no daría problemas. ¿Bien? Muy bien. Permíteme presentarme. Mi nombre es Clive Brunson. Toda esta... actuación se está volviendo muy tediosa. Creo que es hora de ir a la cadena del retrete. Ahora fuera de mi vista. Gracias a Dios se terminó. Tenías un trabajo para mí, ¿no es así? Solo asegúrate de que este dinero vaya a las personas correctas. No vamos. Record Boy resultó ser Clive Brunson. Ahora podremos grabar una canción. Y papá y el capitán se salvaron de prisión. Te extraño, Derek. Te escribiré mañana. Adiós por ahora. Buenos días. Buenos días. Soy Clive Brunson. Oh, no. No otra vez. Lo siento, señor. Ya hemos escuchado eso antes. Bien. Quizás... Quizás... Esto ayude. Clive Brunson. Odio decirle esto, señor. Pero mi hermano una vez tuvo una tarjeta que decía Santa Claus. Sí, creemos que eres otro impostor. Bien. Esto... Crea un problema. Porque nunca había tenido que probar quién soy. Siempre hay una primera vez. ¿Tú? Debe ser... Vaquero espacial. Creo que debo empezar por el principio. Mi nombre es... Clive Brunson. Pero me debes conocer como... Record Boy. ¿Record Boy? Ha sido un placer hablar contigo estos meses. Por cierto, siento que conozco a cada uno de ustedes. Tú eres Timothy. Eres un poco pícaro, por lo que sé. Pero con una voz que es más dulce que nada. ¿Deberas eres Clive Brunson? Ah, y supongo que eres el señor rico. El único y original. He escuchado que eres un gran rapero. Nada mal. Y tú, por supuesto, eres Marla. He escuchado bastante sobre ti. Gusto en conocerlo, señor Brunson. Ahora quisiera decirles que nunca había visto a un grupo de jóvenes tan tenaces. De hecho, si mi organización entera fuera hecha con niños como ustedes, sería más rico de lo que soy hoy. Lo que es apestosamente rico, señor. Exactamente. Ahora vamos a los negocios. El negocio discográfico. ¡Sí! ¡Copras! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, cariño! ¡Hola, cariño! ¡Hola, papá! ¡Oh, Dios mío! Es bueno estar de vuelta en casa. Todo volvió a ser normal, ¿no? Sí. ¿Sabes? Pasé por la escuela. Y vi que vi un bulldozer al frente. No sabía que iban a derribar el lugar. Líder encontró a su hija y ahora viven en Las Vegas. Donde trabaja como estafador profesional. George y Louis obtuvieron trabajos entrenando animales en el circo. El paradero del detective Bedinger y Vulcan es desconocido. Aún no han llamado. Clyde Branson está viajando alrededor del mundo en su globo de aire caliente. Aún busca la siguiente banda adolescente. El capitán abrió una franquicia de donas llamada Ángeles. Y le va muy bien. Tedesco está en la prisión federal de Luisiana. Las cobras grabaron una canción llamada Monkey Business. Su escuela aún está siendo reconstruida. Cyper obtuvo trabajo como mesero en el Hard Rock Café. Aún está buscando el teléfono del señor Branson. Ralph fue contratado por Grabber Family Films para dirigir las películas de acción. It's Monkey Business. True love afraid to commit. Sex and love just mix. What is this Monkey Business? Make your decisions alone. Sometimes you don't know what you've got till it's gone. Now it's the time to atone. Dad, stop leaving, kids. Home alone. Life is for the living. Let's do the right thing. Let's start. True that forgiven. Stop, heart, breath, bang. Ah, it's Monkey Business. I just... Come on, man. Come on for me. Come on. No, 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 no. I can't get with that. Well... I can't get with that. I can't get with that. Trap unECTIC You 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 Now